Mámalina Catalina Laó, con palencia de plata, en joyas de candor Por la calle encendida, se escucha un tambor Por la calle encendida, se escucha un tambor Y entre miles de taras se ve, a Catalina Laó con su danzón Catalina Laó, Catalina Laó Con palencia de plata, y un joyas de candor La verbena ya está empezando, se perfila en el pueblo emoción La verbena ya está empezando, se perfila en el pueblo emoción Y en Menejo cachondo se cuaja, Catalina Laó con su tambor Catalina Laó, Catalina Laó Este es un día muy especial, que todo el mundo sale a bailar Catalina Laó, Catalina Laó Con el embrujo de tu tambor, siento el mundo gran emoción Catalina Laó, Catalina Laó Plena de romance, de dicha y amor Estas son las notas de tu tambor Catalina Laó, Catalina Laó Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Catalina, la O Catalina, la O Y se ha sentido la rumba buena Ya todos bailan y ricos son Catalina, la O 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 Catalina, la O